Muy buenas, hoy nos encontramos cerca de la fosa de las Marianas con un nuevo aspirante a músico, Super Hacker. ¿Qué tal, mundo? Super Hacker, ¿nos puede decir cómo se llamará su primer álbum? ¿Qué álbum? Ah, su álbum de música. ¿Es que tengo un álbum? Pues sí, lleva anunciándolo toda la semana por la calle. Ah, ese álbum. Ese ya lo tengo casi terminado. Se llamará Super Hacker. Ah, bueno, eso ya me lo esperaba, gracias por su información. ¿Hay algo más que quiera decir antes de que termine este reportaje? Bueno, la verdad es que sí. ¿En serio? Muy bien. ¿Diga? Lárgate de mi ITB. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bolen, bowling, bowling, bowling! ¡ Keep bowling, 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 bowling! Si, soy yo, Super Hacker, he vuelto de la fosa, la fosa de las marianas, y ahora, escuchad. Yo soy un experto, en eso del hack-in, entro a la deep web, todos los días, me llaman Tupengo, dicen que sigo atascado en 2014 y que no lo entiendo. Yo os digo esto gente, tengo un candado, para abrir el pozo sin fondo que es vuestra mente, ¿no lo veis? La deep web es peligrosa, nada es negro beige. Esa rima no tiene sentido. Pero da igual, porque con este escribillo os vais a comer un higo. ¿Qué? Soy Super Hacker, conmigo no te metas, o te mandaré misiles, y mañana lo lamentas. He estado en la deep web, tengo secretos de gobierno, te los contaría, pero yo no comparto eso por la pena. Hasta para valer verga, vales verga. La vianas hoy no existe, tan solo es un mito más sobre la deep web. ¡Grimbol es real! Tengo pruebas, pero no te las daré, porque pareces subnormal. ¡Aja! Siempre uso Toro, el navegador, entro en el chat para hablarle a mi buen amor. ¿De verdad? No, la verdad es que no, joder, en fin. Soy Super Hacker, conmigo no te metas, o te mandaré misiles, y mañana lo lamentas. He estado en la deep web, tengo secretos de gobierno, te los contaría, pero yo no comparto eso por la pena. 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 ¡Oh, yeah! Esto ha sido horrendo. Lo de Mariana Sued no es real, es una farsa. No hay pruebas de que exista Mariana Sued. Otro mito más de la lingua. Y una mierda. Aquí estoy otra vez, saltémonos las presentaciones. Ya sabéis quién soy, y si no, debes de ser un pe... ¡Qué original! Muy bien, recientemente he estado por ahí, y la gente ya no cree en lo que yo les advertí. ¿Cómo se puede vivir así? Ya sabéis de lo que hablo, ¿no? Así es, el abismo bajo el iceberg, la fosa, Mariana Sued, la parte más profunda de la live web. También conocida como Darknet. Y yo os pregunto, ¿cómo coño no creéis en este sitio? Si es muy real este asunto, yo entro ahí a la hora de la merienda, descubro algo nuevo cada día, espero que los del gobierno no se ofendan, pero, su economía está perdida. El otro día estuve en Mariana Sued. Y vi un vídeo snap. Fluff. Fue asqueroso. Muegos de oso. Seguramente lo habrán hecho los Illuminatis. Y eso qué es? La humanidad es un asco. De seguro fue hecho por NLF. Que significa No Limits Fan. Había niños muertos y eso. Que mal. Que te jodan TKS. Y yo os pregunto, ¿cómo coño no creéis en este sitio? Si es muy real este asunto, yo entro ahí a la hora de la merienda, descubro algo nuevo cada día, espero que los del gobierno no se ofendan, pero, su economía está perdida. Y es muy real el asunto, te lo digo yo. Entraste a Mariana Web, qué grande. Me levanto de la cama, y entro a la deep web, pa' ver a quién hackeo hoy. Entonces veo a un tal Ned, y me dice, que la deep web solo es el 1% del internet. Ahí te equivocas tío. Ahora escucha lo que te digo. La deep web es muy grande. Forma parte del 96.31.416% de la red. Así que retira lo que dijiste, o te hackearé. Y el cabrón aún me dice. No tienes pruebas. ¿Y las tuyas, me te narices? TKS es mejor que tú. Vaya argumento tío. Pero él me replica. Tu ortografía es terrible. Y ahí es cuando lloro. Y ahora voy a dejar internet. La deep web es muy grande. Forma parte del 96.31.416% de la red. Así que retira lo que dijiste, o te hackearé. En serio, te hackearé. Ustedes ya sabrán que sitios ocultos como el de tan famosa y web se pueden encontrar. Videos snuff, videos snuff, videos de, violaciones y compilaciones. Y todo tipo de vejaciones y degradaciones. Pero no vamos a caer en el morro. No me lo creo. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Paralogía. Y yo soy Super Hacker. ¿Tienes un problema con eso? Ajá. Oh, yeah. Aquí estoy yo, SJ, el que lo vio todo, investigando con el parálogo, codo con codo. El gobierno nos teme, mientras entramos en el nivel 7, aunque algunos solo me toman como un meme. Pobres ignorantes, ellos viven en la ignorancia, mientras que yo y mi compañero seguimos adelante. ¿Qué no me crees? Oh, créeme, tengo experiencia y no preguntes por pruebas o te la pondré al revés. En uno de los niveles más profundos de la Deep Web, en el tan llamado Mariana's Web, se pueden encontrar videos del sanguinario grupo NFL, no límites para la diversión, en su traducción en español. Esta organización criminal es la productora de videos degradantes como Daisy Destrucciones, otros como Dafu Love y muchos otros más. Es muy posible que sociedades secretas y logias, como los masones y los Illuminati, estén detrás de este grupo criminal NLF. Sí, hablan desde las cosas Illuminati, si eso. Y si tienes un problema con nosotros, acércate a mi entrepierna y dale un beso. Por mis investigaciones, esta clase de videos se encuentran en lo más profundo de la Deep Web, en Mariana's Web, que no se supone que en las Mariana's Web se encuentran información secreta y confidencial del gobierno mundial Illuminati. El TKS es un mentiroso, no le escuchéis, escuchadme a mí, yo y el parálogo decimos la verdad, algo peligroso. Si quieres ser mazón o ocultista, tienes que realizar aberraciones terribles para formar parte de ellos. Como vemos, estos mazones e Illuminati son unos verdaderos demonios. Tenemos que hacer algo para sacar a estas personas del poder, pero algún día habrá justicia para ellos. Y por último, tengo más pruebas de que este grupo NLF pertenece a las sociedades secretas o al gobierno. Una prueba de ello, porque si son criminales comunes y corrientes, el FBI no los ha atrapado, o la policía o la CIA, la agencia central de inteligencia. Cuando ahora cuentan con tanta tecnología como rastreadores, satélites, que te vigilan, entre otras cosas. Por lo cual, si quisieran atraparlos, ya lo hubieran hecho. Así que, si piensas que el FBI no los puede atrapar, eres un ingenuo. Bueno, amigos de YouTube, lo único que les voy a pedir de favor, que descárguen este video, que le saquen copias, porque probablemente lo vayan a borrar. Descárguenlo, y si tienen un canal, súbanlo a su canal, por si lo tienen. Perdón, por si lo intentan borrar. Bueno, sin más, me despido, y hasta la próxima. Nos vemos. ¿Qué? ¡Hacker de Belga MM! Sí. Soy yo otra vez. Superhacker, espera, ¿dónde coño está la música? Oh ahí está Escuchad capullos Yo soy un experto En eso del hack-in Entro a la live web Todos los días Me llaman Zupengo Dicen que sigo atascado en 2014 Y que no lo entiendo Yo os lo digo Gente Ya he encontrado la llave Para abrir esa basura que vosotros llamáis mente Mira que estoy ya cansado de esos capullos Con esa mierda de Mariana Submuesca ¿Tú qué sabes? Producto anal Los del gobierno me temen Tengo todos sus secretos La única razón por la que no revelo su información Es que me encanta ver a estos Zupengo suplicarme No Superhacker no liberes a los músicos de Bremen ¿Pero qué tienen que ver los músicos de Bremen con el gobierno? Calla Que ahora viene el estribillo Soy Superhacker Conmigo no te metas O te mandaré misiles Y mañana lo lamentas He estado en la live web Tengo secretos del gobierno Te los contaría Pero yo no comparto eso por la red Grimble es real Tengo pruebas Pero no te las daré Porque pareces subnormal Todos esos son reales también Así que cuidado ¿Qué navegador usas? ¿Uso Thor? ¿Subnormaliz? Siempre entro en el chat de la live web Ahí me encontré a una tía que me hace tirín ¿En serio? Claro que no Joder Soy Superhacker Conmigo no te metas O te mandaré misiles Y mañana lo lamentas He estado en la live web Tengo secretos del gobierno Te los contaría Pero yo no comparto eso por la red ¿Crees que eres capaz de desmentirme? Niño No te hagas ilusiones Tengo un seguidor en Soundcloud Así que déjame Coño ¿Has visto a alguien como yo? Claro que no Nunca verás a alguien tan inteligente Tan astuto Y tan perspicaz Ese soy yo Superhackerio Cállate ya No eres un hacker Tan solo eres un vendeumo ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿No sabes de lo que hablas? Fanboy de TKS Si sé de lo que hablo Eres un imbécil prepotente Que no sabe escribir Coño Tiene razón Sí Mejor será irnos a la mierda Soy superhackerio Conmigo no te metas O te mandaré misiles Y mañana lo lamentas Y he estado en la libre web Tengo secretos del gobierno Te los contaría Pero yo no comparto eso por la red Soy superhackerio Conmigo no te metas O te mandaré misiles Y mañana lo lamentas Y he estado en la libre web Tengo secretos del gobierno Te los contaría Pero yo no comparto eso por la red Soy superhackerio Conmigo no te metas O te mandaré misiles Y mañana lo lamentas Y he estado en la libre web Tengo secretos del gobierno Te los contaría Pero yo no comparto eso por la red Yo no comparto eso por la red Oh yeah Joder vaya mierda Buenas Nos encontramos otra vez En la fosa de las marianas Para hacerle unas preguntas A superhacker Aspirante a artista Bueno Tras cuatro meses de espera Superhacker por fin ha sacado Su álbum debut al público Ahora conteste Señor hacker ¿Qué esperanzas tiene para este álbum? Pues bueno Espero que a la gente le guste mucho Escucharlo como a mi me gustó hacerlo También quiero que venda mucho Tengo que pagarle el alquiler a un esquimal Eso es coña ¿verdad? ¿Coña? ¿Tú ves que esté de coña? Perdón si le he ofendido Pero no va a ganar dinero con ese álbum Es que a la gente no le gusta ¿Qué problema tiene mi álbum? No es sobre el álbum Es que no es un álbum comprable Es un álbum gratis ¿Cómo que gratis? Mi álbum no es gratis Sí que es gratis Está en YouTube y SoundCloud Sin ningún coste ¿Qué clase de capullo no subió ahí? Bueno Usted mismo, señor Loompáñe en general De la luz Pero no es sobre este álbum Gracias. Gracias.